Dicen de ti que crees que ya no queda nada, que se ha perdido la batalla, que no has podido ni luchar. Viste venir por el norte y sur una onda nada, de dentro afuera otra oleada, que nadie nunca lo arreglará. Pero hay gente que no piensa igual, son millones que quieren soñar, tienes miedo y no huyes de la realidad. No hay excusas para no despegar, es el momento de dar un paso más, si ya salimos levanta esto pa' comenzar. Porque si, de esta vamos a salir, juntos somos imparables, lo vamos a conseguir, y de esta si, no nos vamos a rendir, nada puede detenernos, no vamos a desistir. Tú lo decís, pones a los problemas ganas, te apartas y escondes tu mirada, decides que no quieres seguir, tu corazón se ha roto, ha perdido la esperanza. No hay nadie al mando de la balanza, tú solo vuelves la vista atrás. Y no se trata de lo que nos pasó, la culpa es tuya, es mía, fueron los dos, porque es el día en que llegará una nueva generación. Porque si, de esta vamos a salir, juntos somos imparables, lo vamos a conseguir, y de esta si, no nos vamos a rendir, nada puede detenernos, no vamos a desistir. Porque si, de esta vamos a salir, juntos somos imparables, lo vamos a conseguir, y de esta si, no nos vamos a rendir, nada puede detenernos, no vamos a desistir.